Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuros Alvis. ¿Cómo estás, carnal? Bien, aquí andamos tranquilo. A gusto. Agustín. Qué chido que andes por acá. Gracias por la invitación y más que nada motivados para controlar un rato y todo bien. No, pues a ti gracias por aceptarla y también a ustedes gracias por dar un clic para checar este contenido. El día de hoy estamos con el buen Julio César, con quien consideramos que estamos listos para esta conversación. Para la banda que te tope y los que no, Julio César. Tú tienes un proyecto, se puede decir, de difusión, de promoción cultural, de la escena de acá del Estado, que se llama San Luisqué. ¿Cómo empieza este proyecto? ¿Hace cuánto? Hace ya unos dos años, más o menos, y la idea era diferente, ¿no? La idea era reseñar lugares para comer y íbamos a llamar Bajones Deliciosos. Este, porque siempre andamos, ya sabes, buscando un lugar a gusto y esa era la cuestión, ¿no? Pero siempre hemos ido de la onda más alternativa, más underground y siempre andamos buscando eventos también, pues, alterros, ¿no? Y fue evolucionando a lo que es documentar, este, a los artistas, al talento. Empezamos a llegar a los bazares que, si te das cuenta, empezaron a ponerse muy de moda. Los mercadillos. Los mercadillos, ajá, que fue la forma que con la pandemia se facilitó a la gente emprender o poner un pequeño negocio sin tener un local o sin tener esa habilidad. Y con las redes, pues, más fácil, este, darse a conocer, ¿no? Entonces, tratamos de empezar a apoyar, de cierta manera, difundiendo lo que es, este, y documentando lo, eh... El trabajo que hacen emprendedores independientes, gente que hace reventa, artistas también locales, que también la escena under, pues, es muy vasta, hasta lo que yo he visto. Y, y también hace falta que quede como, pues, pista o documento de que, de lo que se está haciendo, ¿no? A veces, como que hay muchos eventos que pasan desapercibidos. Exacto. Por lo mismo que no hay quien los vea, quien los grabe. Y, pues, este, hemos así conocido mucha banda muy talentosa, este, eventos, lugares y actividades buenas que culturalmente en San Luis, pues, hay mucho que ofrecer, ¿no? Sí, pues, justo como dices, la importancia, primero, de darle difusión, o sea, de darle, vamos, para que la banda lo tope, pero también esa parte que es bien relevante de dejar un testigo, y que se quede siempre ese archivo, para que, porque al final de cuentas, ese es lo que te va a definir como escena, y como bien lo dices, a lo mejor el proyecto iba más enfocado primero en la parte de donde monchear, o donde echarte una buena comida, pero tampoco es que esté peleado, porque muchas veces hemos visto que aquí en San Luis hay muchas propuestas bien chidas, donde puedes ir a comer y puedes tener música chingona, y se complementa bastante, ¿no? Y regularmente es la misma banda emprendedora la que está moviéndose en esos círculos. Ándale. Y sí, como tú dices, creo que en esa parte compartimos mucho la misión. Nosotros nos dimos cuenta que en San Luis hay una agenda muy chingona, o sea, cultural, deportiva, artística, ¿sabes? Sí, sí. Y que muchas veces nada más es falta conocerla. Sí, hay de todo realmente, y se ha ido formalizando, yo creo más, y como dices, autogestionándose por la misma banda que se ha interesado, y se han abierto espacios, ¿no? Ya el gobierno patrocina algunos eventos, como el bazar que está fijo en el ferro, o sea, antes era como más informal, el pop geeky, que son de estos tipos de bazares como Takus o Geeks, muy geeks, que tienen actividades, son de los bazares yo creo más interesantes porque hay más, hay cosplay, hay karaoke, concurso, o sea, hay mucho, o sea, la banda es muy activa y muy dinámica en ese caso, y por otro lado la banda más también artistas, bandas, propuestas, pues que son fuera de lo común o del mainstream, que también a veces no es tan fácil que se les proporciona un espacio, ¿no? Por lo mismo que es, pues no es lo comercial o no es lo más... Ahorita es más difícil que pegue, pero en su momento va a llegar a tronar, ¿no? Yo creo, a pegar y primero tiene que, yo creo, batallar en esos lados, irse moviendo, como dices, están, por ejemplo, el Tejado Rojo, que siempre ofrece el espacio a la banda alternativa, chavos como, bueno, el Plashit, que así se encuentra en Instant Redes, Jimmy, ¿no?, que lo entrevistaste apenas del Underground, que casi vamos de la mano y empezamos a, de hecho, por las mismas páginas nos contactamos y empezamos a cubrir eventos, tanto él como yo de, no, pues yo te comparto uno, o me ayudó a conocer mucha gente y también entrar como al círculo, al círculo del arte. Y eso está chido lo que dices, porque creo que es parte fundamental, no solo para proyectos artísticos, que lo hemos visto, yo lo he visto mucho con la banda que ha estado acá, que entienden la importancia del concepto de colectividad. Creo que esa es una herramienta fundamental y yo siento que es la raíz donde una escena puede realmente crecer. Cuando entiendes que es mejor trabajar en bola, que es mejor trabajar en equipo, creo que se pueden hacer cosas bien chidas. Y creo que esa es parte de la materia que empieza a darle una identidad a una escena como tal, ¿no? Claro. Sí, es difícil. Pues es que San Luis tiene la fama, no sé si te haya tocado escuchar alguna vez a tus papás, familias, que San Luis es como muy cerrado o también muy envidiosa la banda, que a veces yo no más mis proyectos, ¿no? Y es como dices, llegas más lejos acompañado que solo, ¿no? Entonces yo creo que apenas también se está viendo que hay mucho para ofrecer y que mientras nos pongamos a trabajar en conjunto, pues vamos a sacar cosas mejores. Y es que luego eso se de cerrarse también, aparte de que colabora para que obviamente no haya una sinergia, también colabora para que la gente tenga un mal concepto, el típico de San Luis, no hay nada que hacer. En San Luis nunca hay nada. Y dices, no mames, cuando llegas a ver todo el catálogo de, como dices tú, de cuestiones de nicho o cuestiones mainstream o cuestiones under, hay un chingo de eventos y muchas propuestas clientes que valen la pena conocerse. Sí, realmente sí hay. Y sí, yo también era la idea cuando llegaba aquí, yo nací aquí, pero llegué como hace 12 años a vivir formalmente, pero sí era un batallar porque no había más que ir al parque o a los museos que también estaban chidos, pero a veces decías, o sea, si te quieres ir a algo más relax, a Golón. Sí, con algo de recreación y así. Ajá, entonces siempre se le ha apostado, yo creo en San Luis a la cultura, pero no sé, siento que hay como que falta como que la banda también, a veces la del mismo público no se presta tanto a participar y yo creo porque a veces no se ofrecen esos espacios, lo que es ahorita que está muy en boga el diseño de experiencia, ¿no? O sea, que a veces solo es comprar, cómprame, te vendo, cómprame, pero no ofreces un poco más la dinámica, una tocada, una actividad que a la gente pueda imbuirse. Que no solo consume, sino que se lleve con una experiencia, como tú dices. Sí, no, aquí te digo, también hemos hecho mucho hincapié, que es bien importante las dos partes, la oferta como el que consume, sí, es chamba de los dos, o sea, no nada más, un público no puede ser pasivo y nada más esperar a que te ofrezcan. También tienes que tener, pues desde la crítica para decir y que forces a los creadores a empezar a subir los niveles, a tener mucha más calidad, pero también está la responsabilidad de, bueno, entonces vas a pagar un precio justo por ir a verlo, ¿sabes? O sea, como tú eres el tipo, es al final de cuentas un ecosistema que funciona tanto de ida como de vuelta. Y sí está bien chido que la banda empiece a tomarse como esa responsabilidad como público, porque al final de cuentas en un futuro vas a tener una oferta que va a llenar y que va a tener obviamente un nivel más chingón. Claro, sí, es la forma en que también la misma banda se puede incluir y participar, ¿no? Porque a veces hasta en las casas culturales hay oferta y la gente no se anima o hasta hay, ¿cómo decís? Lo que se llama, la gente muy cerrada o artistas que a veces como que no quieren salir del húnder o salir del círculo, no sé si por el nervio o por... O luego también son medio puristas, ¿no? Como por ejemplo pasa mucho con la parte del género como urbano, que yo tengo que ser indie, si no, no soy, no soy real, ¿no? Claro. Que también es respetable. Sí. Pero te quedas nada más en ese nicho, ¿no? Sí, realmente lo que a veces hemos visto con el proyecto, que hay gente que rápido se presta para colaborar, que te llaman, que te invitan y te motivan a participar y hay gente que realmente como que no le gusta tanto que te metas en su círculo o son círculos muy como nichos muy específicos que solo a veces entre ellos se trata, ¿no? Sí, se dan la mano y todo, pero sí no dejan que ponedas propuestas y ganan a... Pero sí vas viendo que les gusta, ¿no? A veces lo que hacemos, que es algo sencillo realmente, más que nada como ir a los eventos, documentarlos. Entrevistamos a veces en el spot a la banda y era lo que nos gustaba, ¿no? Conocer a la gente y ahí mismo vincular entre ellos mismos, ¿no? Era llegar a un lugar y decirle, ah, bueno, hay una pulquería, que por ejemplo es la Coneja de la Luna, que es la de las primeras que nos entrevistó, nos abrió sus puertas y ahí recomendamos gente para ellos o en el Rain Music que hubo apenas con Oceli Carrillo, que es DJ de Hard Tecno aquí, que se va a ir de gira a México, nos abrió el espacio y nos dejó invitar raperos con nuestra parte, entonces nosotros conseguimos o le contactamos cuatro raperos diferentes bandas que estuvieron ahí presentándose en el escenario alternativo y también es otro espacio, ¿no? Se junta electrónica con rap y llega gente así como que muy de un estilo y con otro y es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, a veces que forzas un poco a la gente a participar en algo que, ah, no, yo como dices, soy muy... O sea, mi escena es esto, pero hay algo, o sea, es prestarse o abrir el oído a la apreciación de otro estilo, ¿no? La mera apertura, el consumir, a final de cuentas, el arte como tal y entender que no todo te va a gustar, pero que tengas tú la apertura de conocerlo. Está bien fácil de decirle, no me gusta y nunca lo he escuchado. Sí, sí tienes que hacerte muy objetivo, porque a veces que dices, pues es algo que a mí no me gusta o no me agrada, pero ya viéndolo, si lo ves con esos ojos, te abre, es lo bueno de la cultura, ¿no? Que te abre el... Pues la mente. El panorama, claro, lo amplía. Sí, no, y te digo, yo he visto un buen de proyectos que en la vida me hubiera imaginado. He visto aquí en San Luis específicamente mezcla de reggaetón con violín, por ejemplo. Tuve la oportunidad de platicar con un cuate que él tiene una especialidad en artes y tiene un proyecto musical a base de plantas endémicas de aquí de San Luis. O sea, cosas que dices, órale, estás locochón, ¿no? O sea, entonces ese tipo de proyectos están ahí y muchas veces nada más hace falta conocernos como tal. En el proyecto como tal eres tú y te acompaña más banda o cómo funciona? Pues por lo general, antes era mi chica, mi novia y por lo general yo soy el que más me encarga de subir o compartir porque al principio y hasta la fecha todavía es de robarnos los carteles y compartirlos y editarlos y subirlos y luego presentarnos el evento, presentarnos con la gente y pedir chance de oye, déjame te grabo, te tomo unas fotos, una entrevista, algo. Y pues es la que siempre, desde el principio es la que me dio la idea y que me ha acompañado y de ahí se ha sumado de repente amigos o vecinos, hasta un vecino de repente me empezó a ayudar con flyers a editar. O Jimmy, por ejemplo, que es el que también me ha ayudado a contactar más personas y es muy dinámico a veces. Por lo general soy yo el que más anda, pero ya con quien se junte no hay problema. O sea, las colaboraciones, como le llaman, se prestan mucho para hacer la web. Entiendo por dónde va el nombre, pero ¿cómo es que llegaste a esa opción? Pues estuvimos pensando, porque te comentaba, es igual, iba a ser bajones deliciosos y empezamos como por la misma idea de que no hay que hacer aquí, San Luis qué, ¿no? San Luis qué, San Luis potas y qué. Y si empezamos, bueno, yo estudié diseño industrial, me faltó todavía hasta la fecha la tesis y mi novia es gráfica. Y entonces ahí traemos ese trip con los nombres de las marcas, que a veces hay nombres que pegan por la fonética, o sea, pues es el sentido. O ya que lo ves en el estudio, pues te das cuenta que así funciona, que la creativa así va evolucionando y fue como fuimos. Le dije, pues suena bien y sí realmente empezamos directamente como a captar quién era nuestro competidor directo, que ya sabes, unos muy conocidos aquí que todos aman, pero le dije, pues vamos a hacerlo nosotros a nuestro público, porque nosotros somos de un público más alterno, o sea, somos de otro estilo. Y por más que ya tengamos 30 años o así, ya cuando me veo así, nos siguen gustando cosas diferentes a lo más común, por decirlo. Sí, oye, y digo, ahorita ya estamos en octubre. ¿Qué planes hay? ¿Cómo cierras el año? Pues esperamos cerrarlo bien, esperamos cerrar bien, llegar al fin de año. Ya es ganancia. Ya es ganancia. Y sí, no, la idea es ya ponernos a producir nuestro propio, pues, o sea, darle producto y darle mercancía, digamos, al San Luis que para también ofrecer a los hunders, por ejemplo, lo que vamos a hacer es empezar a hacer props con bandas, con spots, y vamos a empezar a ofrecerles concepto o diseño, como tal, ahora sí diseño, lo que es diseño en material, en materia. Y queremos jalar eventos, ¿no? De tantas bandas, tantos compas que hemos conocido, que les agradecemos también que nos hayan permitido conocerlos y hacernos sus amigos y estar con ellos, como una celebración, una fiesta de a todos los que nos ha gustado, que nos han marcado por su arte, por su estilo, por su forma de ser. Ok. Cerrar con algún buen evento y empezar ya no solo con ese, sino empezar a seguir. Como en ver más esporádicamente. Ajá. Y participar con los lugares, porque en sí, como no tenemos un espacio así definido, que es a veces lo que más falta, lo que decíamos que el espacio, o sea, hay veces que sí se presta, pero hay veces que el artista, por ejemplo, solo quiere llamear, ¿no? Debrayarse y no se puede, no hay tanta libertad, ¿no? Entonces, quisiéramos ofrecer algo así, pero hasta ahora, pues no. Entonces, queremos colaborar con, por ejemplo, la Casa de las Delicias, que es un under de rap, o banda underground de rap. Este, el tejado, hemos ido a cubrir con ellos, pero lo que queremos es hacer esos eventos en diferentes lugares, ¿no? Oh, wow. En diferentes, como hacer una ruta de dónde hemos estado y que la gente también, como darle una renovación de dónde estuvimos y volvemos a estar, ahora sí, haciendo algo por nuestra cuenta, ¿no? O ofrecer ahora a nosotros. Suena bien, suena ambicioso, pero creo que, digo, a final de cuentas es eso, es entender que el mismo, la misma escena va evolucionando y tú como tal, como medio, también tienes que evolucionar con ella, ¿no? Y proponer y empezar a generar nuevas opciones. Si la banda quisiera topar más el proyecto, toparte a ti, ¿dónde te pueden buscar? Por lo general, solo nos manejamos en Insta y en Face, pero yo soy malo con la tecnología, entonces, para vincular las cuentas, llevo batallando desde que las empecé. Pero, ¿cómo los topan? ¿Con qué nombre? Así, arroba sanluisque, o slq, en Face, Insta, y eso es lo que usamos más que nada, porque es lo más, y TikTok, es lo más como viral y lo más rápido de ver con la gente. Sí, porque a veces no hay tiempo para editar o ponernos más serios o hasta el equipo es limitado, pero sí, ahí nos encuentran y el que quiera que vayamos a cotorrear, a conocerlos, a también grabarlos, a estar con ustedes, pues también, y díganos, digan a la banda el mensaje que le quieran dar. quien quiera participar, colaborar, unirse, también para trabajar con nosotros, esperamos para seguir, pues sí, desarrollándose y creciendo para ofrecerles al público algo más profesional y también capacidades a la demás banda, es lo que decíamos, vincular al público, que a veces, no sé, por ejemplo, si hay tatuadores que te ofrecen cursos, o sea, cositas más participativas que ya sale un poco de su rama, pero ya estás incluyendo a la gente, entonces queremos un poco irnos por esa parte de no educar, pero ayudar a la banda a desarrollar sus habilidades, ¿no? Como dice una maestra que siempre dice, no vas a educar con tu diseño, o sea, tú no puedes educar a una persona, Pero puedes influenciarlo, despertarle el interés, ¿no? Saber si le gusta o no le gusta algo de plano, pues bienvenidos. Sí, como entender el medio en el que vas a dar el mensaje, desde ahí es bien importante, ¿no? Que no es lo mismo mandarlo para abajo desde que te pones tú como autoridad moral de tú educar y decir, yo soy el chido, si no está en el mismo nivel y creo que el resultado siempre va a ser mucho más benéfico. Sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó el espacio? Sí, muy agradable, muy a gusto, relajado, fresco. Cuando gustes, las puertas están abiertas por una nueva visita, nuevos proyectos, o igual, como dijimos hace rato, esa vinculación, esa colectividad, digo, ya conoces el espacio, pues, si conoces proyectos que les pueda llamar la atención o quieran aprovecharlo, sin bronca, las puertas están abiertas por acá. Perfecto. Qué chido que ando viste por acá, carnal. Gracias. También qué chido ustedes que se dieron el tiempo de checar este contenido, sigan aquí a la página de San Luis Kev, SLQ, y a nosotros también como San Futuro San Luis en prácticamente todas las plataformas digitales donde le damos difusión y procuramos echar este granito de arena que es para que la banda conozca proyectos que valen la pena, valen la pena conocer, valen la pena consumir y, pues, bueno, sin nada más que decir, nos dimos la que sí. Ya. Gracias.